Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 4 al 8 de noviembre. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad. Y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además, no olvides darle me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos, tenemos 11 recortes o suspensiones de dividendos para esta semana, entre ellos Energy Transfer, CVR Partners, Mercury, Ryerson, Estee Lauder y Gildan Activewear, entre otros. Mucho mejor en los aumentos de dividendos con 31 empresas, tales como Clearway Energy, MPLX, Visa, AVI, CDW Corp, Enbridge, Marathon Petroleum, Vistra, Amcor, Conoco Philips, Kinko Realty, Rockwell Automation y ExxonMobil, entre otros. Hoy lunes comenzamos la semana con Banner Corp, Ida Corp, Las Vegas Sands, MetLife, Primo Water Corp, Sirius XM y Select Water Solutions, entre otros. Nos estarán pagando ABM Industries, Blackstone, Owens Corning, Old Second Bank Corporation y SM Energy. El martes seguimos con ArcRock, Brown & Brown, NextEra Energy Partners, Southern Copper y Wisdom 3, entre otros. Nos pagarán Concentrix y PNC Financial Services Group. El miércoles tenemos a Atlas Energy Solutions, Ford Motor, Hest Midstream, Madson, Paychex, ResMed y Waste Connections, entre otros. Nos pagan Antero Midstream, British American Tobacco, Costa Mare, Krispy Kreme y Lowe's Companies, entre otros. El jueves tenemos 50 empresas, tales como Apple, American Electric Power, BP, ConocoPhillips, CVR, Dana, Energy Transfer, First Commonwealth Financial, Hilltop Holdings, Lazard, Chenier Energy, Main Street Capital, MPLX, Northwest Bank Shares, Blue Owl Capital, Pfizer, Charles Schwab, Sonoco Products, Tronox Holdings, Unilever, Veritex, Wells Fargo y United States Steel Corp. Entre muchos otros. Mientras esperamos pagos de ASML, Clorox, Franklin Street Properties, Kinetic y Nokia. Finalmente el viernes vamos a cubrir las fechas del martes 12 ya que el lunes 11 del mercado permanecerá cerrado por el día del veterano. Tenemos a American Water Works, California Water Service, Delec, Eaton Allen Interiors Healthcare Realty Trust, ArcelorMittal, Organon & Company, PPG Industries, Radius Recycling, Rollins, TK Tankers y Visa, entre muchos otros. Y esperamos los pagos de American Express, Deere, Ferguson, Kodia Gas Services, Mastercard y TXNM Energy, entre otros. No hay pagos este fin de semana. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.